hola muy buenas a todos bienvenidos a más un vídeo yo les voy a explicar cómo hacer transiciones de aquí en FilmoraPro yo les voy a hacer el feed y el feedout para que ustedes vean cómo se hace por lo tanto yo tengo aquí un proyecto que estoy trabajando ahora para para Corel Video Studio y normalmente yo edito ahora mucho con FilmoraPro porque está muy bien es un programa bueno pero es un programa que lleva mucho tiempo a meterse en él yo creo que es un poquito más complicado por ejemplo que Corel pero bueno pues me voy a dejar de hablar y simplemente voy a explicar dónde está bueno yo ya tengo aquí en favoritos esto lo voy a cerrar para que veas dónde está todo bueno normalmente lo que tenemos tenemos todo aquí y aquí tenemos transiciones de vídeo entonces tenéis el barrido tenéis barrido radial tenéis dissolver esto es lo que nosotros queremos simplemente aquí vamos a la disolución aditiva y hacemos un feedin entonces hola muy buenas a todos bienvenidos a más un vídeo y aquí nos situamos aquí bien delante de la transición la podemos estirar lo que ustedes quieran de acuerdo es fácil bueno eso sería por ahí y bueno ahora tengo otro vídeo aquí que les voy a explicar el crossfire entonces es muy fácil lo voy a dejar generalizar un poco pueden ver cómo está generalizando el proyecto para que yo lo pueda ver bien vamos a ver si ya podemos ahí está bueno esto es el crossfire luego después tenemos la fuga de luz que yo creo que es una buena transición también hay unas cuantas transiciones claro que no es como Corel video estudio que tenemos ahí una pila de transiciones de negro grupo etc etcétera y esos efectos pero tiene el suficiente este está muy bien también bueno entonces es más un vídeo simple y la duda de mucha gente los que buscaron esas transiciones de feitín en feito pues es eso porque el feito de hecho también es lo mismo simplemente ustedes corren y va a la disolución aditiva y aquí simplemente es solo llevarla aquí bueno ahí está bueno ahí está bueno sería un feito aquí y luego tenéis también la transición empujar que sirve para los textos por ejemplo los textos yo voy a escribir aquí un texto y lo que voy a hacer ahora voy al texto aquí directamente voy a seleccionado y lo que voy a hacer ahora aquí simplemente con el seleccionado vamos simplemente aumentar el texto voy a hacer entrada primero y así bueno digamos que ahí estaría bien coja el texto lo llevo aquí tenemos el texto ahí de acuerdo pero ahora si yo voy a la transición la transición la transición y voy a buscar la transición movimiento y bueno corremos esta de empujar y simplemente aquí tenemos la dirección de derecha izquierda arriba abajo etcétera para ahora la vamos dejar en derecha izquierda el desenfoco de movimiento lo podemos activar y lo podremos aumentar a 40% entonces simplemente le damos un play y vamos a ver como quedó ahí está bueno es un efecto bastante bonito con las transiciones empujar que no necesitas de estar a utilizar los keyframes para animar que son normalmente transiciones de texto que hacemos y es más una cosa que tiene FilmoraPro que mucha gente no lo mencionó pero yo te lo menciono para que puedas utilizar las transiciones sin textos también bueno si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal y hasta el próximo vídeo chao